Libra, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Bueno, voy a comenzar diciendo cuidadito con ese temperamento. Porque Libra sí como sabe sonreír, estar alegre, jovial, optimista, también se sabe enojar y de repente se nos ponen posesivos, celosos. Y esta es una de esas semanas donde Libra va a querer hacer su voluntad, van a estar muy caprichosos, no van a tolerar ese no como respuesta. Y si las personas a su alrededor no hacen lo que ustedes quieren, van a decir es que estas personas no me quieren, no me estiman como yo los estimo a ellos. No, es que la vida no es pareja. Pero fíjate que esto es algo que vas a pensar solo tú. ¿Por qué? Porque la gente te quiere, tú eres una de esas personas agradables que le cae bien a todo el mundo. Y si bien es cierto que de repente tienes esos ratitos donde te pones algo voluble, también es cierto que siempre estás ahí para ayudar, para confortar, para abrazar, y sobre todo para conciliar y para meter orden cuando alguien está discutiendo. Libra, no te vayas a echar a perder esta semana porque es una buena semana para ti. Aquí el asunto es que vas a tener que controlar esos arranques que tienen, porque creo que de los 12 signos del Zodíaco, Libra tiene esa capacidad de en 5 minutos desbaratar lo que ha hecho en un año completo. A cuidar el carácter, con que estás advertido. Y bueno, en el amor para las parejas. Fíjense que esta semana ustedes, como ya lo dije, van a estar un poquito caprichosos. Hay que tener cuidado de no presionar demasiado a la pareja. Si nos sentimos celosos, si de repente pensamos que algo no está bien en la relación, no le pregunten a los amigos ni a los familiares, oye, ¿crees que me estaré engañando? Creo que es mejor que te sientes hablar con tu pareja porque esta semana muchos de esos celos o esas dudas van a ser injustificadas. Así que ojo, Libra, nada de pelear con la pareja, al contrario. Y te digo el contrario porque también, si tú quieres, puedes tener un ambiente muy romántico. Hay que salir de las rutinas, Libra. Trabaja duro esta semana para que esa relación no caiga en la rutina. Y si se ha perdido la comunicación, esta es una muy buena semana para que la recuperes. Así que a darle abrazos y besitos a la pareja y nada de pelear. Por otro lado, los Libras, que están bien con sus parejas. Ustedes también cuidadito con las malas contestaciones y los celos. A ponerse románticos y a disfrutar la semana que miren qué razones van a tener. Y los solteros, ustedes, mis ángeles, van a andar de lo más coquetos. Con esas sonrisas, que para qué les platico. Van a estar hechizando a cualquiera que los vea. La semana es buenísima para que hagan cambios. Si se quieren cambiar el look, si de repente, pues no sé, nunca se visten de rojo. Y esta semana se les antoja vestirse de rojo. Adelante. Si se quieren cambiar el corte de cabello. Pero si se quieren cambiar el color de cabello, ni se las piensen. Porque esta semana, mis angelitos, los cambios van a estar muy bendecidos para ustedes. Que si ya se van a ver lindos, haciendo algunos cambios que los hagan resaltar lo mejor que tienen. Pues definitivamente me los van a hacer brillar como pepitas de oro. Esta semana, Venus va a estar de su lado. Así es de que van a estar de buen humor. Dispuestos para enamorarse. Para salir por ahí a noches románticas. Y las oportunidades para que inicien una relación o conozcan gente interesante se van a dar. Pero eso sí, ¿eh? Acuérdense, mis ángeles, que en este momento nada de besitos. Porque tenemos por ahí un bicho muy malicioso. Así que a cuidarse, mis angelitos. A disfrutar de la vida y del amor, pero cuidando su salud. Y sí, hombre, ya sé que como doy guerra con el bicho, pero mis ángeles, ya es la segunda vez que me da. Y más vale prevenir que lamentar. Y si se van a ver todos bellos ellos y todas bellas ellas, pues caramba, hay que aprovecharlo. Y que mejor si nos sentimos bien y nos vemos bien, ¿no creen? Entonces, a cuidarse. En cuestión de dinero, sin duda va a ser una muy buena semana. Sin embargo, te invito a que no gastes todo lo que tienes. Que no sea que te llegue el dinero y como llegue lo gastes. Porque esto sí te podría meter en diferentes problemas. Libra toda esta semana todo lo lindo, lo bonito, lo que huele bien, lo vas a querer tener. Cuidadito con no gastar más de lo que tienes. Hay que tratar de hacer cambios si queremos hacerlos. Y el consejo de la abuela, no cargues la tarjeta ni la de crédito ni la de débito, pero sobre todo la de crédito. Las deudas este año no son buenas. Y en cuanto a las compras dentro de la oficina, modérate, porque tú ves las cosas y quieres tener todo. Pero llegando a casita, lo que haces es almacenar. Las cosas que necesites, yo no digo nada, hay que comprarlas Libra, pero si hay cositas que no necesitas, que no son de primera necesidad, mejor guardamos el dinero que va a estar mejor en el banco por si tienes alguna eventualidad. Por otro lado, todo lo que sean riesgos con dinero, esta semana no son buenos, no inversiones, no compras innecesarias. Y sobre todo, si vas a firmar algún contrato con alguna compra que quieras hacer a muchos meses, hay que revisar las letras chiquitas y pensar dos veces antes de endeudarte. Y bueno, en cuestión de salud, vas a tener buena salud, pero tampoco no andes por ahí, como decimos en México, rascándole la panza al tigre, porque te puedes llevar una sorpresa. No te me confíes demasiado Libra, si ya tienes alguna enfermedad que sea crónica, hay que cargar nuestra medicina, tomarnos la tiempo y evitar confiarnos. Si tenemos una amistad que está enferma y sabemos que lo que tiene se nos puede contagiar, igual nada de andar yendo a visitar amistades que sabemos que están enfermos y nos pueden contagiar de algo. Es tan sencillo como llamar y decir, me encantaría ir, pero ando agripado o agripada y no me gustaría contagiarte. Pero te estoy hablando para que sepas que estoy contigo, si necesitas algo, llámame. Y ya está mis angelitos, esta semana hay que cuidar mucho esa salud y no andarnos arriesgando a que nos enfermen. En el tema del trabajo, aquí mis ángeles, las cosas podrían ir un poquito más lentas de lo que tú quieres y esta semana podría sufrir algún tipo de retraso. Aquí hay que recordar Libra que en ocasiones los obstáculos que se nos ponen no son para que no vayan a darse las cosas, más bien es dar un paso hacia atrás, revisar si lo estamos haciendo bien y entender que cuando algo no llega es que no era para nosotros. Y cuando nosotros tratamos de forzar una situación, generalmente nos salen las cosas mal y tarde decimos, ay, si no hubiera hecho tal, si hubiera hecho caso a lo que estaba sucediendo, no me hubiera pasado tal o cual cosa. Esta semana si vemos que tenemos algún tipo de retraso, con algún contrato, alguna venta, algo que estábamos esperando, un ascenso o lo que sea, tómate las cosas con filosofía y espera tranquilo que las cosas llegan cuando tienen que llegar, no cuando nosotros queremos. Ya te la sabes, bendigo el bien de esta situación y quiero verlo, gracias padre. Y ten la seguridad de que vas a tener una buena respuesta en el momento indicado, pero no me trates de forzar situaciones de ningún tipo dentro de tu trabajo esta semana. Las oportunidades van a seguir fluyendo y si tienes problemas con algún compañero de trabajo, más vale que lo ignores. Libra suele despertar envidias, ¿por qué? Porque tienen ustedes un carácter muy agradable y pues a los más amargados no les gusta Libra. Así es de que esas personas más vale ignorarlas y evitarnos problemas. No permitas que una persona malhumorada o chismosa te ponga de malas esta semana. Así que a trabajar con alegría y con la seguridad de que todo va a estar bien. Y bueno, en el tema de la familia, con los amigos, con la pareja, aquí ya platicamos que vas a estar un poquito caprichoso. No te tomes esta semana las cosas tan a pecho. La situación de trabajo puede ser que te traiga un poquito tenso o tensa, pero hay que recordar que la familia no tiene la culpa. Al contrario, aprovecha esta semana para pasar tiempo de calidad con ellos. Escucha lo que te tengan que decir sin enojarte. Porque esta semana puedes andar un poquito explosivo y tomándote las cosas de manera literal. Es decir, no vas a estar para bromas. Así que antes de que te comiencen a hacer bromas pesadas, antes de que empiecen las risas, Libra tan diplomático e inteligente como es, tiene que decir, ¿sabes qué? No estoy muy de humor para las bromas. Te voy a agradecer que no me hagas bromas esta semana. Si el comentario que están haciendo no te parece del todo, ¿sabes qué? Respeto para que te respeten. Ya sabes, hay muchas maneras de evitar que los problemas crezcan dentro de la familia. Hay que respetar los espacios de cada quien, pero sobre todo, Si no nos sentimos de buen humor, mis angelitos, directos a su habitación, un buen baño. Si quieren cenar, cenen calladitos, pero eviten la confrontación familiar, porque esto sí que me les puede descomponer bastante la semana. Pero bueno, mis ángeles, les deseo una semana fantástica. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, les va a gustar, les va a gustar, yo sé lo que les digo. Y si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.